El presidente argentino, Javier Milei, tomó la decisión de suspender su viaje a México, donde tenía previsto participar en un evento de conservadores. Esta decisión ha generado una serie de especulaciones y reacciones tanto en Argentina como en México. En este informe se analizarán los motivos detrás de la suspensión del viaje, la reacción de la prensa y las posibles implicancias políticas de esta decisión. Javier Milei había sido invitado a participar en un evento internacional de conservadores en México, un escenario que se perfilaba como una oportunidad para fortalecer lazos con líderes de tendencias políticas similares en la región. El evento, que contaría con la participación de figuras destacadas del conservadurismo global, iba a ser un espacio para discutir estrategias comunes y promover agendas políticas alineadas con la ideología de Milei. La prensa argentina reaccionó con escepticismo y críticas a la suspensión del viaje. Diversos medios sugirieron que el presidente argentino optó por no asistir al evento en México para evitar un posible enfrentamiento o situación embarazosa con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, conocido por su postura crítica hacia las políticas neoliberales y conservadoras, podría haber sido un interlocutor incómodo para Milei, quien es conocido por su postura libertaria y conservadora. Algunos analistas señalaron que Milei podría haber temido quedar en ridículo frente a López Obrador, un líder con una presencia fuerte en la región y con una ideología política diametralmente opuesta a la suya. Estas especulaciones sugieren que el presidente argentino prefirió evitar un escenario en el que podría haber sido desafiado públicamente en sus posiciones políticas. Porque Milei termina cancelando un viaje a México. Sí, rarísimo. Milei suspendió un viaje. Y esto es noticia, señoras y señores. Suspendió su viaje a México. ¿A qué iba México? ¿A qué iba? Por lo pronto no se iba a reunir con Andrés Manuel López Obrador. ¿Con Colombia no se iba a reunir? Para mí tenía algún tipo de evento en Cancún o algo por el estilo. Tenía pensado viajar este viernes para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora en la CEPAC. Un acto libertario que ya había ido a dos de los mismos actos en otras sedes que en Estados Unidos y Brasil. Bueno, finalmente suspendió el viaje y se queda acá. Y prefiere disertar exactamente en la Bolsa de Rosario. Era un lugar clave en medio de los reclamos del sector agro. El Ejecutivo tiene que salir a decir algo de esto. Adorno y mañana tiene que salir a decir algo de esto. No se puede quedar... Esto causa mucha bronca, loco. Causa mucha bronca. Asco causa esto. Indigna. ¿Viste cuando decís muchas veces traigan una urna que lo vuelva a votar cuando hay alguna cosa que te gusta, boludo? Estas cosas a mí me dan mucho enojo. Porque queda cancelada ya de manera oficial la visita de Milley a México. Nunca iba a venir, nunca iba a venir. Bueno, hoy por la mañana el gobierno de Argentina había confirmado su visita, recordando que no se reuniría porque no había una invitación oficial del presidente López Obrador. Pero horas más tarde medios argentinos dieron a conocer que se canceló y Milley incluso reposteó una publicación que confirmaba que tenía otro evento en Rosario con empresarios. Se quedarán con las ganas en Palacio Nacional de hacerle un conrón. De darle un batazo, gracias. Estas especulaciones sugieren que el presidente argentino prefirió evitar un escenario en el que podría haber sido desafiado públicamente en sus posiciones políticas. La suspensión del viaje de Javier Milley a México ha generado un gran debate sobre los motivos y las consecuencias de su decisión. Si bien oficialmente se argumenta que la asistencia a un acto en Rosario fue la razón principal, las tensiones internas y el temor a un posible enfrentamiento con López Obrador parecen haber jugado un papel clave. Las implicancias de esta decisión se extenderán tanto en el ámbito doméstico como en la política exterior de Argentina, afectando la percepción pública del liderazgo de Milley y la cohesión de su gobierno. Bueno, cracks, comenta el video y nos vemos en una próxima edición.